Hola chicos, bienvenido a mi canal Si su... No se os vayáis Si queréis ver este vídeo No se os vayáis Que es ignorando a mi prima Mi galanja se lo digo en todos los vídeos Mi canal se llama Jugando con los primos ¿Vale? Bueno chicos No se os vayáis No se os vayáis, ¿vale? Hola chicos, estoy aquí de nuevo Bueno chicos, estoy aquí de nuevo Hola Hola prima ¿Qué estás haciendo? Un vídeo para Youtube ¿De qué? De una cosa Te voy a dar mi otra prima Y mi ventula Ruchillo ¿Vale la Coca-Cola? Ruchillo ¿Qué? ¿De una Coca-Cola? No puedo ¿Por qué? No puedo chicos ¿Qué está pasando aquí? No puedo chicos Esa es estipilla Bueno, me parece ¿Por qué está ahí al lado tuyo? No puedo chicos Está manco ¿Te pasa algo? Sí, estoy manco No puedo chicos Joder Ya sé lo que estáis haciendo 24 horas ¿Qué estáis haciendo? 24 horas Sí, chicos Bueno, 24 horas no Un poquito Es que pilla Es que pilla Bueno, vamos a despedirnos Sí, voy a cantar una canción ¿Qué tiempo vale? Suscribiros Dale a like Comentar El este vídeo tan especial Eh, adiós No sus... No olvidéis de activar la campanita Dale a like Comentario Adiós Adiós